Si pones dos depredadores alfa en un valle, al poco tiempo solo habrá uno. Si pones dos depredadores alfa en un valle, al poco tiempo solo habrá uno. Con los vídeos reseña a Prehistoric Planet, esta vez continuando con su episodio número 2, Deserts, Desiertos en Español, y bueno sin más que decir, comencemos con Prehistoric Planet Episodio, Deserts. El episodio comienza lógicamente con el título de este capítulo, Deserts, en Sudamérica y vemos a un grupo de Dreadnoughtus. Dreadnoughtus strani es la única especie conocida del género extinto Dreadnoughtus de dinosaurios aeropodo titanosaurio, que vivió a finales del periodo cretácico durante el campaniense alma astristiense, hace 84 a 66 millones de años en lo que es hoy Sudamérica. Este es un grupo de machos, el cual se aleja del territorio donde usualmente comen, ya que van hacia otro grupo lleno de hembras para aparearse, las hembras inmediatamente comienzan a examinar a los machos, para ver cual es el más fuerte y sano, unos inflan sus sacos gulares para exhibirse. Aunque en la realidad es casi imposible que esto llegara a suceder, en fin, ahí hay un macho cubierto de polvo, debido a que ha sido el dominante por dos semanas, uno de los recién llegados lo reta y obviamente este no va a dejar que su puesto se vaya tan fácil. Comienza una batalla, los dos sauropodos se ponen en posición y comienzan a darse placajes con sus cuellos, incluso llegando a lanzar mordidas, y a puñalar con sus garras al oponente. Al final el viejo macho dominante cae rendido y termina muriendo por las heridas y su gran cansancio, así que después de unas semanas lo único que queda en donde antes había tantos animales, es el cuerpo del Reagnotus muerto. Pasamos a otra historia y nos trasladamos a Asia, donde vemos el cadáver de un sauropodono identificado, el cadáver obviamente atrae moscas y las moscas atraen a este pequeñín el cual se acerca para intentar comer, pero ojito que no solo atrae a pequeños animales sino que a unos más grandes llamados Tarbosaurus. Tarbosaurus batar es la única especie conocida del género Tarbosaurus de dinosaurios terópodos tiranosauridos, que vivió a finales del periodo cretácico, hace aproximadamente entre 70,6 y 68,5 millones en lo que hoy es Asia. Tarbosaurus es uno de los mayores tiranosauridos aunque menor que tiranosaurus. Y acá parece que todo atrae a todo, porque estos lagartijos atraen a un dromeosaurido muy muy famoso llamado Velociraptor. Velociraptor es un género con dos especies conocidas de dinosaurios terópodos dromeosauridos, que vivieron hacia finales del periodo cretácico, hace de 75 a 71 millones de años, durante el Campaniaense, en lo que es hoy Asia. Y pues bueno acá Velociraptor nunca convivió con Tarbosaurus y es un error gravísimo, pero lo expandiremos más en la crítica, y bueno pues hay dos raptores que comienzan a cazar a las lagartijillas hasta que una se mete debajo de un tarbo y el raptor acaba chocando con este, Entonces el tarbo despierta y después de un intento fallido de atraparlo termina yéndose del lugar junto a su manada, dando pie a que lleguen unos pterosaurios afranquidos a comer el cadáver del gran saurópodo. Cambiamos de toma y vemos a un pequeño dinosaurio el cual resulta ser un mononicus. Mononicus olecranus es la única especie conocida del género extinto mononicus de dinosaurio pterópodo álvarez saúrido, que vivió a finales del periodo cretácico, hace aproximadamente entre 80 y 71 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia, en el actual desierto de Gobi, en Mongolia. Este mononicus está buscando comida hasta que llega a un tronco, y nos enteramos de que este dinosaurín en concreto tiene un oído muy desarrollado, y después vemos que usa su habilidad más reconocida para abrir el tronco con su garra, que le da a su mismo nombre, mononicus, que significa garra única, por la abertura que hizo Mete el morro, y vemos que este es un nido de termitas, y con su lengua que es dos veces más grande que su cabeza comienza a atraparlas, aunque a veces pueden ser algo escurridizas, al final pasa algo que rara vez ha visto este mononicus en toda su vida, lluvias estacionales, la lluvia después de caer hace que crezcan las flores de las semillas, que estaban regadas por la arena, esto muy pronto va a desaparecer así que el mononicus busca aprovecharlo buscando comida, incluso intentando atrapar a estas aves de acá, aunque al final el avanzar de la arena termina por acabar con este lugar lleno de vida. Luego pasamos de toma, aunque seguimos aquí en el desierto de Gobi pero en otro lado, vemos a un grupo de adrosauridos que están sumamente adaptados al desierto, los cuales se llaman Varsvoldia. Varsvoldia sifinsky es la única especie conocida del género extinto Varsvoldia de dinosaurio ornitópodo adrosaurido el cual vivió durante finales del periodo gretácico, hace aproximadamente 71 millones de años en el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia. El punto es que este rebaño se acerca hacia un gran oasis donde se encuentran varias especies bebiendo, aunque no se nos menciona ni una, cosa que me decepcionó, pero que enfatizaré más después, en fin, pues de estos animales logro reconocer a los Tarquías, Tericinosaurus y los Mononicus que también andan por ahí, al haber tantos animales juntos a la vez, terminan por atraer a un Tarbosaurus y todos mantienen su distancia, aunque este amigo solo viene a beber, aunque con el pasar de los días, al estar toda la banda de wasabi bebiendo ahí, el oasis termina por desaparecer. Ahora volvemos al norte de África y vemos a nuestros viejos amigos comebebes, así es, barbaridactylus que no diré información porque ya la dije en el vídeo pasado, pero esta vez son un grupo enorme de estos, que se encuentran en una gran roca de un cañón, están aquí para aparearse, aunque estos suelen ser muy agresivos, porque incluso vemos que unos se tiran por los riscos peleándose, acá todos deben andarse con cuidado porque muchos están en busca de robar su lugar pa' aparearse, y acá aparece un macho con una cresta pequeña, el cual se puede hacer pasar perfectamente con una hembra, haciéndolo tan bien que el macho dominante de aquí lo confunde y intenta cortejarlo, este simplemente retirándose, así que al final encuentra pareja y se aparea en las narices del macho dominante, sin duda, el mayor criminal de la historia este wey. Ahora volvemos a Sudamérica, solo que aquí el calor es tal que las dunas ya no son de arena, sino que de yeso, pero este clima tan seco no evita que haya animales luchando por sobrevivir, aquí vemos a otro rebaño de adrosauridos, los cuales se llaman cecernosaurus. Cecernosaurus coerneri es la única especie conocida del género extinto cecernosaurus de dinosaurio ornitópodo adrosaurido, que vivió a finales del periodo cretáfico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtstiense, en lo que es hoy Sudamérica. Estos tienen un mapa muy especial, las estrellas las cuales los guían hacían donde deben ir, aprovechando las dunas para descansar de vez en cuando, después de un tiempo están a punto de llegar a su destino donde hay suficientemente alimento para la manada, pero hay un último obstáculo, subir una duna gigante muy inestable, estos usan sus últimos esfuerzos y logran subirla, su recompensa siendo unas pequeñas gotas de agua que se les adhieren al cuerpo debido a una neblina, así pudiendo beber un poco y continuando con su travesía, terminando el capítulo y dándonos un pequeño adelanto de lo se viene en el siguiente, agua dulce. Y bueno eso ha sido el segundo episodio de Prehistoric Planet, es cierto, que que me pareció, bueno pues este me ha gustado mucho, aunque subió su calidad respecto al primer episodio, tiene más errores que el primero, y si primero vamos con lo bueno, como primer punto bueno, los efectos visuales siguen siendo impactantemente buenos, de verdad los animales se ven sumamente reales, los paisajes espero hayan sido grabados en la realidad, porque si me dices que están hechos en CGI, de verdad que no sabría que decir, se ven reales no se ven falsos, se ven como si hubieran dejado cámaras en todos lados, como si alguien estuviera grabando a lo lejos, incluso con drones, de verdad que se ve espectacular, creo que mucho mejor que el primero, y eso es algo que me encantó de este capítulo, los animales son muy impresionantes, los de Reagnotus se ven geniales, sientes su magnitud, los raptores se ven regod y los barbaridáctilus son de lo mejor, otra cosa que me agradó fueron los diseños de los animales, que esto en general de la serie, pero acá se nota mucho, en el primero los únicos diseños destacables eran el tiranosaurus, los alfiones, y el mosasaurus, ya que los demás, si se ven hermosos pero con colores más planos, y una paleta de colores más limitada, acá no, acá cada animal se ve impresionantemente bien, con una paleta de colores perfecta, sin exagerarle ni dejarlos de un solo color, los de Reagnotus con ese dimorfismo sexual, los raptores se ven muy bien, los targos sin duda se lucen, el mononicus siendo mi favorito, de verdad necesito un peluche de él, pero en fin, los diseños son realistas sin pasarse, muy buenos, otra cosa que me agradó fue la variedad de especies, que se logran ver, en el primer episodio solo eran 8, acá se la volaron siendo más de 10, y eso sin contar algunas, de verdad que ver tanta variedad de animales, te hace pensar que esta serie realmente merece ser vista, pero de esa gran variedad sale algo malo, lo cual es que muchas especies ni se mencionan, cosa que me desagrada ya que ya tenían los modelos hechos, solo era cuestión de poner a David Atemborouga decir los nombres, esto únicamente con la escena del oasis, ya que hay varias especies que no se nos mencionan, hay sauropodos, anquilosaurios, tericinosaurus, alvarefsauridos, terosaurios afnarquidos, adrosauridos, pero no, no se nos menciona nada, y si aquí un pequeño spoiler, el tericinosaurus sale en el episodio 5, y los tarquías saldrán en la segunda temporada que ya está confirmada, pero igual sigo y mantengo mi postura, de que no les costaba nada mencionar las especies, y si hay una especie que mencionaron pero que está mal representada, la cual es velociractor, al cual lo pusieron junto a los tarbos, es cosa que está sumamente mal, ya que estos nunca convivieron en su vida, y esto siendo un documental solo desinforma más que informar, lo cual debería ser su objetivo principal. Y bueno por todo lo ya mencionado, siendo una paja visual ver esta serie, pero teniendo anacronismos y una escritura un poco floja, y este episodio gustándome un pelín más que el primero, por eso, a prehistoric planet episode 2, deserts, se queda con un 9.5 sobre 10, y si, aquí si puedo hacer el ranking por razones más que obvias, así que en primer puesto con un 9.5 de calificación queda deserts, en segundo lugar con un 9 de calificación quedando coas. Y pues eso sería todo respectivamente, espero que el vídeo les haya agradado bastante, les agradecería bastante si dejan un like y una suscripción, y ya de paso activar la campanita, para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo, ojalá vernos muy pronto con un vídeo nuevo, y sin nada más que decir, sigan sintonizados.